El mundo es un pañuelo. Uno nunca se espera que estos encuentros destinados y tan poco predecibles sucedan. Nadie en su pinche asquerosa vida creyó que lograría conocer a mi héroe de mi infancia, ese que dibujó y creó los ojos enormes de Ariza, sino que aparte me dio de tragar un mes por las reactions. Oh, sí. Era un día jueves, en mi casa, sin pantalones, güey, de eso sí me acuerdo, cuando recibí una llamada del hospital. Así es, con una voz esperanzadora y con calma y alegría, mi amigo, mi hermano, mi amigo del alma, güey. Akira Kishimoto me decía, me decía con una voz tranquila, ¡Hijo de tu puta madre, ya desperté del coma, ya me acordé lo que... Así es, mi amigo Akira Kishimoto por fin salió del hospital, güey. ¿Quién diría que volveríamos ese mismo día? Por una pierna fracturada al salir del lugar, a la vuelta de la esquina, donde cuatro asaltantes le pusieron una madriza. ¡Debieron verlo, güey! ¡Debieron verlo! Se defendía como un león, güey, como un tigre, güey, como un chihuahua hambriento, güey. Yo lo vi, yo lo vi. Pataleaba y lanzaba a sus ancianos y decrépitos brazos buscando un objetivo. Pero el número en esta ocasión, al contrario de la expertiz, superó la experiencia. ¡Qué putiza le pusieron! Afortunadamente el hospital estaba al lado y yo no tuve que pagar la ambulancia, güey. O sea, no hubiera habido bronca porque ya había yo conseguido dinero, ¿no? Pero el punto es que, oh sorpresa, güey, llegó una adorable colegiala japonesa a visitar a ese Billy de querpito anciano. Era su hermana, güey. Nada más y nada menos que Masako Takeuchi, la creadora, diseñadora, productora, llama y dueña de Punk Dream. ¡Oh, Dios! Ahí la vi. Con una voz temblorosa y nerviosismo por conocer a mi héroe de la infancia, le dije, le dije... ¿Con cuántas aguanta Kazumi en una noche? O sea, yo sé que la lujuria de Kazumi no tiene control, pero pues los senos de Arisa se han de poner presión. O sea, ¿no se cansa? Tras pedirle una disculpa de corazón y cumplir con una orden de alejamiento de 30 días. Además, la convencí, no sé cómo, de verdad, no sé cómo, güey, de que me pasara los niveles de poderes de Punk Dream. Y me dijo, solo si le dedicas un corto, un corto de sus mejores momentos a Akira Kishimoto. Y yo dije, a huevo. Y esos han sido los mejores momentos de Akira Kishimoto en el canal, habiendo cumplido. A empezar con la adorable Rimi. Así es, esa tierna y pura adorable colegial japonesa que llegó a los brazos lujuriosos de Kazumi por mera curiosidad. Su nivel de timidez es extremo, al punto de primero decirle sobre esa Kazumi y luego mandarla a la chingada por timidez. Pero comparándolo con su amor por su hermana no tiene madre, aunque es mayor su amor a Popping Party. Aún mayor cuando consideramos que su hermana que estaba ahí después de que se fue a estudiar Europa y ella decía que estaba en depresión, enviando a su hermana no podía dejar fuera a su banda. Lo que nos deja claro que su bondad no tiene límite alguno, solo comparable a la del Cruz Azul perdiendo cada torneo para no acaparar todos los campeonatos. Sin embargo, es obvio, ha creado una dependencia incomparable e innecesaria teniendo 22% de chocolate y 65% de harina con canela en su sangre. Convirtiéndola en una chococornia dicta. ¿Cómo se diga? Pasar a Zaya. Así es. Es adorable colegial. Todos son ahora que lo pienso. Esa adorable colegial japonesa panadera que vive rodeada de conchas, donas, cuernitos y demás. Y si algo hemos sabido es que su madre hace algo ilegal, olvidando que la explotación infantil está mal. Sin gestar medio mal para que esta la ayude, casualmente cada que Zaya está a punto de hacer algo divertido para ella. Se enferma con Zaya a punto de irse al festival. Se enferma cuando Zaya considera entrar a Popping Party. Se enferma cuando Zaya va a tocar con Chispa por su antigua banda. Pero cuando recibió a las tres amigas de Kazumi, cuando se peleó con Kazumi e hicieron un escándalo, ¡mi madre es! Sana como los senos de Arisa. Lo que nos deja claro que el hecho de que su madre desarrollara una codependencia de ella ha sido trasladada a ella. Condependiendo de Rimi para decirle a Tai no te vayas chavito. Dependiendo de Arisa para que esta arme medio rollo antes de ir al Budokan. Dependiendo de Kazumi para saciar sus más bajas pasiones y lujurias. Como todos saben, los panaderos tienen un potencial de levantarse a las 5 de la mañana, solo superado por los vendedores de carnitas. Que empiezan a las 2 y terminan a las 7. Incomparablemente también con una habilidad manual que no solamente conquistó a su harem, sino el paladarde. Pensándolo bien, yo no comería esos panes, güey, ¿eh? Sin embargo, hay que hablar de eso que hace que haya un maldito gramo de bondad dentro de su cuerpo. Así es. ¡Su hermanita menor, puta! Puta madre, güey, ni aguantan un chiste, güey, del chile. Pasar a Tai, esa chica de ojos verdes, cuya idiotez y distracción son solo igualadas a las de Yuji Hirasawa. Capacidad de quedarse dormida en donde sea que ella quisiera tener un vigilante de quesos que no son quesos. Que nos va ganando, güey. De entrada, el trasero de rayes suyo. Sin competir, güey, se lo ganó a Roca y a Alisa. Que aún con sus intentos de seducirla no pudieron contra su antiguo amor de la infancia. Pero ya que hablamos de Tai, no podíamos olvidar lo que la identifica aparte de cenarse a Rai. Así es. El amor por sus conejos que va más allá de lo existencial. Y de lo perversa que pudo llegar a ser Kazumi nunca jamás. Nunca esperamos que tuviera 82 conejos en su casa, 12 liebres, 22 conejos bebés y 42 ratones que quién sabe cómo llegaron ahí. Y su capacidad de esquivar chanclas es solo comparable a la de Messi evadiendo impuestos. Pues tras decirle a su madre... Es un claro síntoma de que cuando se vayan tus amigas, te van a agarrar a putazos como no tienes idea. Pero si ha sobrevivido tanto tiempo, es porque su capacidad de esquivar chanclas no tiene límite. O su madre sí está muy idiota, no, no mames, o sea, no le da, güey. Pasar a Arisa, ese personaje de senos enormes y lujuriosos, de ojeras y que no sale de su casa. Si algo nos dejó claro nuestra mejor amiga, es que Arisa tiene un amor por las vicepresidentas que no le caben en los senos. Y son muchos, güey, o sea, es un chingo, o sea, tiene que ser un chingo. Primero ligándose sin que nadie supiera a la expresidenta, güey, a la de lentes. Y luego entrando al consejo, con tal de ir por Sayo y Rinco. Obviamente, con esos senos enormes, los dolores de espalda vienen. Son peligrosos. Por ende, su habilidad física y capacidad para correr se ve reducida y afectada todo el tiempo en el anime. ¿No lo pensaron, verdad? Tiene lógica, güey. Usas que solo descubrimos cuando hablamos con nuestra mejor amiga, con la que no podré hablar dentro de 30 días otra vez. Como todos sabemos, su amor por los bonsais no tiene límite. Y está más allá del entendimiento humano cuando de repente descubrimos que le habla a solas. Gracias a Rai, nos enteramos que no solamente es la de más senos del anime, sino que es la más talentosa, incluso más que Rai. Y que su obsesión por las estrellas empezó ahí. Pero su amor por su grupo no tiene nombre. Bueno, por Kazumi. Pero al ser Sundere, todo se ve reducido cuando Kazumi le dice, hoy toca, güey. Obviamente pasaríamos a la líder. A la alfa. Esa que se robó a Saya de un harén. Pervirtió a un ser puro como Rimi. Convenció a Tai de alejarse de sus conejitos. Y se ligó el primer capítulo a una de senos enormes que no salía de su casa por ser poco sociable. Hablamos de Kazumi. Pues su nivel de veces en las que repite... No tiene nombre. Ni su sello, güey. ¿Qué secretos escondía este ser? ¿Que ni siquiera su sello sabía? ¿Sabía que sería tan lujurioso y que tendría un harén de 29 aún más con morfónica? No, ni siquiera sabía eso. Pues según Aimi, creía que las orijas de gato de Kazumi, de las cuales Yukina está enamorada, eran picos de estrella. Si algo nos mostró fue que maduró. Pues de perder la voz con una anciana animando a Rimi, que no quería subir, fue un gran paso. Pero también su lujuria. Debemos admitir que su gran problema, su lujuria, güey. Ese monstruo que vemos y que se ve tan bonito así. Dices, no hace nada, güey. Pero ha convertido a su escuela en el Konalev japonés. Ya hasta acá. Luego haré las otras, no voy a decir más. Tengo ideas. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a like y suscribirte para más videos, güey.